saludos mi gente es bienvenido una vez más al cafecito de la mañana hoy ando aquí con nancy la curandera esa mujer nada más vive acechándome yo fui yo fui a visitar a yasmín y ella a la oye aún lejos ay 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 saludos mi gente es bienvenido una vez más al cafecito de la mañana hoy voy a delatar a nancy atención a todos los enamorados de nancy no no como que tú vas a ir conmigo el empante enamorado me van a decir a mí y ahora quién gana tú dijiste que yo no soy loco que entonces tú me amenaza le voy a decir a la gente todo el principio le voy a decir a la gente que lo que contigo y mi hijo primero voy a hablar ahora si tú no tienes novio ahora que ahora menos va a tener porque yo diga te delato y de todo lo tuyo porque tú no sabe nada de que yo no sé nada de ti yo tanto de youtube vamos a tener un canadá fuerte tú toma la batalla que le tenía porque lo voy a enseñar eso a lo enamorado sucede que nace una vez yo fui a su casa eso fue el principio y yo entré baño orina espérate como tú que bebe mucho yo tengo que su piñón a una mata de piñón yo soy ajeno pero aún aún que tú ando atrás de la mañana y qué es eso y qué cosa y sucede que nancy la gente y yo entré al baño de nancy al otro día cuando yo estaba haciendo un galanteo y diciendo el color del pantaloncillo que yo tenía me acuerdo yo que tú me dijiste que el pantaloncillo mío tenía una letra unos números ahí era un 69 un hoyito que tenía yo no soy bruja que pareció un 60 un hoyito que tiene que llevarte a la iglesia a oír la palabra yo para que se respienta entonces encuentro una cámara señores dentro del inodoro tenía una cámara y después yo veo a nancy que yo entro a la habitación después que le tenía que arreglarle una cosa con masilla en la pared de una grieta que había y encuentro como siete velos y una foto mía y una foto mía mira muchachos que se me resprende sí porque yo soy de dios no mentira mi gente yo no tengo balones la bruja yo soy una selva de dios una selva de dios una selva de dios si eso mismo se está haciendo una selva porque la selva está ahí yo estoy un chaval de mi puta amistad loco oye poca hay ya te puedo estar todo loco tu estás hablando mentira a la gente ahí mire señor ay Dios mio Nancy no le diga la cámara no me diga no diga es que tu va a decir a mi si tu no tienes culpa la diabla le enseño la prueba a la gente que prueba le enseño la prueba y yo no tengo ninguna ok señores y nancy estaba diciendo de que cantando no, 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 espera déjame terminar la idea déjame terminar la idea está hablando mentira y tú estabas cantando cuando yo entré a la habitación que te vi con los velones tú cantabas de que ese hombre es mío y una foto mía tú estás loco yo no tengo espacios con ti yo es tuyo me estabas haciendo brujería no, yo no tengo ni brujería yo soy una selva de Dios tú estás loco una selva de Dios yo no tengo velones pero tú estás que yo no tengo brujería ¿y bueno? ¿qué te vas a hacer? ¿de qué? ¿de qué? de bujo ¿qué te iba a decir? ¿qué te iba a decir? ¿qué te iba a decir? que yo no entendí satánico yo no soy satánico satánico yo soy de Dios yo me estoy tan loco yo me estoy tan loco yo le voy a comprar velas si acá se te va a la luz yo me estoy tan loco yo me voy a grabar tu contrarlo ve cómo se ríe ve cómo se ríe señores cuando nace se ríe yo tengo que la y media y pique tú y a tu grama eso espera espera ¿y para qué que eras tú hablando mentira? ¿yo te hablo de mentira? ¿tú te hablo de mentira? yo uso balones así es que la pendeja yo voy con vela ¿qué era eso? yo me sé y tengo la prueba yo soy una selva de Dios soy una selva de Dios eres tú tú usa balones no tú usa balones que tienes ahí y después señores ¿qué pasa con Nancy? tú vas a ver yo estuve montando un bate-bate ahí fue después de eso como a la semana fue que tú viniste y se me cayó la toalla que ahí la brujería cállate porque no vas a ver esas cosas la gente con la misma cara la gente con la misma cara déjame decirle para que la yo soy habitual y no te lo pongo a mamar que ahora es que yo estoy pensando yo digo pero bueno que la toalla me cayó ese día y fue por la brujería que tú me hiciste pues tú yo no soy bruja yo soy una selva de Dios sí mira Roberto lo que te voy a decir una cara de arroz que tú eres una cara de arroz eres tú que eres un tirnaco oye oye yo no he hecho balones Roberto está loco Roberto no ve si tú no habito a lina conmigo no venga a pagar lina I'm sorry que yo no he visto a lina que yo uso balones tú tuviste un plano malo anote yo no uso balones a ti yo te arrependo en el nombre de tu yo uso vela aaaah a traición a traición no no ya usted está diciendo que usted no hace brujería con velón sino con vela que yo uso vela yo mamá no ya me va a acabar con tu en la casa está bien vela si la lucha va si la lucha va espérate tú vas a tener compro el abanico funciona con vela y el aire porque te queda callada tapón palomazo si la lucha va que yo compro una vela palomazo yo mucho veloso pero está bien palomazo a mí no me dio palomazo palomazo bariguato y tú vos que trocho vos que trocho eres tú oye ese que no ha visto Roberto no ha visto a linda llámalo yo veo a linda todo no se nota que no oye se nota que no mira como está tu gol yo si te amato la punta en este caso ya me déjame decirte tú conoces un salvin vino un hombre mira ahí hay vino un hombre que se llama yo no sé que no vea yo de Petorico no me cambié tema no me cambié tema ese que es enamorado tuyo que tú dijiste no atención vino vino no venga entonces ahora le va a poner se quedó vino no viene yo vayas ahorita te van a acabar en la vida entonces señores ahorita te van a acabar niña en la vida te voy a dar dos nada más con esta te voy a dar dos con esta si me siguen interrumpiendo que yo vio en ese velón la toalla cuando se me cayó ese día fue producto yo vine a trabajar que yo trabajaba con usted fue usted que tuve la culpa yo porque yo lo llamé para que me viera la puerta usted estaba soltero que no tenía mujeres yo sé la brujería fue de ese entonces me hiciste otra para que Annie me vote vote Annie no Annie amiga mía yo no Annie amiga mía o sea no ahora no quiero que yo a ver como mujeres no tú es mejor que se va a hacer contigo la brujería explícame eso que se va a hacer con la brujería yo no quiero que tú hable con yo gairo y ti porque ese ese pata y no quiero que hable con con la maravillosa que sea otra pata cállate no acabe la gente la gente pata casi no pata no este casi está brava contigo porque tú lo está acabando la verdad y vos seguí acabando tú estás caliente en los videos tú sabes yo estoy caliente y y y también tú sabes quién es pata que no me deja mentir Gladys no me hagas Gladys tú me es placo ay Gladys oye acabándote cuando usted se estrenca yo durmieron un tay ahora tú vas a decir que no durmieron juntos aquí no amanecieron juntos ustedes dos y amanecí de esto con un pajonazo yo no amanecí compadre no ah Gladys los votos se están acabando aquí señores amaran a la barra le voy a mostrar algo para que usted de que yo estoy hablando a mí no me gusta la mujer a mí no me gusta la mujer a mí me gusta los hombres señores el cafecito de la mañana usted va a ver señores ahora señores miren miren la prueba 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 que prende balones aquí yo prendo balones yo te vi que yo prendo balones ve la prueba a Roberto y ahora me está atacando a mí mira porque un balón macho 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 Beduina Vera quería venir para la República Dominicana Sandra Gómez quería venir para Dominicana y tú usando estos velones ¿qué eres tú que lo estás usando? haciendo brujería brujería la estás haciendo tú ¿qué es lo que yo hago? brujería era malto que tiene esto prendido ahí en la casa y con un cigarro con un cigarro con un cigarro era era malto que puma después de eso papito es lo que yo hago ahora que me pongo los pantaloncillos para que no me caiga nada porque tú estás atraveso ¿qué? tú estás atraveso y de este tú no vas a comer de este tú no vas a comer también tú comiste una vez mira no te es mentira no comí Robert tú estás loco amágelo tú comí yo no te voy a nada con Roberto que tú no te viste nada conmigo no yo no te voy a nada yo te voy a sacar la lengua ahorita te acabe la suerte que hay gente que veían los videos tienen años viendo los videos y veían oye que yo que yo amanecí con pajón te metí en la página de la habitación a mí me gustan los zombies yo amanecí nunca me metí en la habitación nunca me metí en la habitación señores lo que lo que también lo que han visto los videos de antes lo que siguen viendo los videos de Nancy díganme en los comentarios si en verdad Nancy está hablando mentira porque ustedes saben ustedes son testigos de que Nancy no sabía de la habitación mía y a veces se aparecía con una botella de romo ay ay Roberto que bebe que yo bebo que yo no me bebo tú me viste bebe pero fresco yo no bebo yo bebo agua Roberto nunca me metí en la habitación Roberto está loco que tú nunca que me metí en la habitación así tú por eso y un día te pusiste a llorar en la habitación mía tú a mí nunca me interesa tú a mí nunca me interesa ni como hombre ni nunca tú eres una descarada descarada si tú hubieras tenido valor yo no me lo voy a encontrar que la habitación no me ha visto a linda ¿quién no me ha visto a linda? bueno Gany lo voy a estar loca va a ver lo que tú puedas hacer no si a mí no puedo con la habitación ni yo tampoco va a ver como tú puede ver Gany va a ver lo que tú puedas hacer que la habitación a esta gracia santo me dijo mira la vez que nací por allá que tú fuiste a como es a a a Gany cuando vive Teresa Teresa ¿te acuerdas? ella dijo que tú le echaste un guangua a ella tú estás bueno yo soy muy experto y yo lo sabes el cafecito de la mañana con la bruja tú no tienes culpa a cabana tú no tienes tiempo a cabana tú no tienes tiempo tú quieres a cabana pero a cabana la mente es una mentira que tú abri por esta boca está bien paloma y tú para los machos yo compro velas y cuando se va la luz la pago de una vez esta es la roberto si claro esa mujer esa mujer que te me hiciste si la hay que tener la prenda ya te lo veo señores la bubu Nancy con cu era el tú pero yo soy el bubu y tú y tú que trocho yo porque trocho eres tú esa es la roberto yo me un chode no ella usaba ella usa vela no ya tú no usas velones esto es tuyo para igual para el alma esto es tuyo es que son caros ahora los velones yo me uso esto ahora tú usas velas yo usas velas sin la luz ajá sin la luz está bien yo usas velas sin la luz tampoco prendo tú no me dijiste si el aire funciona con la vela que no funciona el aire con la vela hay que palomazo con chocolate ajá ajá tú dices que compra vela y te da la vela si te va la luz porque la vela si te va la luz entendiste si te va la luz ay hay que paloma pero eso que yo te pongo para el alma y para el guacho yo no uso eso yo compro una vela si te va la luz si no compro una yo no uso eso gracias paloma saludo para Nati saludo para Nati Nati que es una demonia y Betty Betty no son dos como tú acabas toda la gente también a Anthony acaba lo que te va el insulto hoy te llamará el talento una pared saludo para Leo y Susana Leo y Susana saludo a Gadi y el taterenio